Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nos vamos a Playa de Aro, Playa de Aro, a la Costa Brava en Cataluña, la zona norte de Cataluña. Nos vamos a un cliente que es la Tremenda Burger, es uno de nuestros clientes que le generamos contenido recurrente todos los meses y acaba de abrir un local precisamente ahí, en la Costa Brava. Nos ha dicho evidentemente que este mes le interesaba generar contenido donde se viera ese local, donde se viera una situación de ambiente y le propusimos hacer una situación posada de consumo. ¿Cómo? Pues evidentemente ya sabéis que en un mundo ideal, en un mundo perfecto, lo ideal es contratar modelos. En este caso, como los hosteleros no suelen estar por la labor, ha decidido el propietario que los modelos serán sus propios trabajadores. Esperemos a ver. Por lo tanto, nos traerá a dos chicos y dos chicas. Le dijimos que más o menos el rango de edad que nos interesaban y que, bueno, que estuvieran dispuestos a sonreír mucho y a pasar un buen ratito haciendo fotos y veremos a ver qué tal sale. Nada, acompañarnos en el camino, que nos vamos para ahí y a ver qué tal sale la sesión. Acabamos de llegar a Playa D'Aro, pues sí, clavado, una hora y media. Hemos aparcado el coche y vamos a comer justo aquí detrás. Hemos visto que hay bastante gente por el mesón asador. Pues nada, vamos a comer cualquier cosita, un menú, lo que sea, y luego ya nos vamos para lo que es el centro. Esto está a la entrada de Playa D'Aro y evidentemente con la mochila para que no nos roben nada. Bueno, pues ya hemos acabado de comer y, por cierto, que no sé si os lo estaréis preguntando, no os lo he dicho. Puede ser que estés pensando hoy, Rubén, pero si vas a un sitio de comida a hacer una sesión, ¿por qué no vas a comer a tu cliente y por qué te paras en otro sitio? Muy sencillo. Es porque no nos gusta tampoco dar la sensación de ser jetas, de ser aprovechados, ¿no? Realmente sería lo suyo. Lo suyo sería ir al cliente un poco antes y, oye, pues comer allí, ¿no? Pero es que da la sensación de que lo estás forzando para que te invite a comer porque si vas es un poquito a veces esa sensación. Y es que muchas veces nos ha pasado que nos quedamos a comer en un cliente y siempre se lo decimos, oye, que esto lo pagamos, que nos quedamos como clientes, que sí, que sí, que sí, y al final nos acaban invitando. Y, oye, pues, no sé, nos dan a veces la sensación esta, incluso evitamos el ir para no tener que, para que no nos inviten muchas veces. Por cierto, hemos parado en este sitio que se llama Mesón Asador, ya habréis visto imágenes. Un menú y hemos comido muy bien. Ahora sí que vamos al cliente. Son las 3, 3 menos 2 minutos y hemos quedado con el cliente sobre las 4 y media, 4 y cuarto, más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar una vueltecita. Mira, hemos aparcado justo enfrente, hemos tenido una leche impresionante. Y es que este es el local donde tenemos que venir, la tremenda, en Playa Daro, y acabamos de aparcar. Mira, enfrente, justo enfrente, justo enfrente, acabamos de aparcar. El local, la verdad, es que tiene muy buena pinta. Está en concordancia la línea que tiene la tremenda de estos negros, estos rosas fucsias tan llamativos. Dentro, después lo veremos, le daremos un vistazo. Y esta es una zona que veo que son como unas galerías, una zona muy turística, muy comercial. De hecho, esto creo, si no recuerdo mal, que es la calle principal donde más actividad hay en Playa de Aro. Lo dicho, vamos a darnos una vueltecita, tomar un café, a ver un poquito qué es lo que hay por aquí. De aquí una horita y pico volvemos. Hemos venido con bastante entrelación porque ya teníamos la previsión de pararnos a comer antes y, bueno, pasear un poquito, ir con calma y con tranquilidad. Acabamos de llegar, todavía falta un ratito para que llegue el gerente y nos acaba de decir el director, el encargado del local, que van a venir unas cinco mujeres, unas cinco chicas, unos cuatro chicos y empezaremos a hacer la sesión. Ahora lo que estoy haciendo, pues simplemente vamos a hacer algunas fotos de detalle, quizá de momento, ir a grabar un poquito para que le echéis un vistazo que el local está chulísimo. La primera vez en mi vida que voy a grabar unos lavabos, pero es que me acaba de decir el director, el encargado, que mirar qué lavabos. Mirar qué lavabos que son para, esto está hecho con toda la intención, no es que haya venido ningún gamberro aquí y lo haya hecho así, sino que son unos lavabos que ahora cuando entramos se iluminan del color corporativo y queda muy chulo. La verdad es que es muy original, pues mira, antes de que te venga algún gamberro y te lo pinte, pues ya lo hacen ellos. Esta es tremenda, el nombre de ellos, evidentemente. Otro café y otro cortado para Monse. Tres cafés llevamos ya. Me ha dicho el encargado de la tienda que seguramente haremos la sesión aquí. Fijaros que es una zona totalmente acristalada donde nos entra una luz natural y encima lateral, muy bonita. He venido con los flashes de Profoto, con el A2, con el A2 de Profoto y con el A10, pero es que sinceramente estoy pensando que creo que no los voy a utilizar porque tenemos una luz natural muy bonita. Ahora mismo son las 4 y cuarto y en teoría nos tiene que aguantar bastante bien el día para trabajar con esta luz natural, pero bueno, en el caso de que no sea así, no hay problema que para eso tenemos los flashes. Como siempre os he dicho, no hay luz mejor, no hay luz peor, hay la luz que nos va bien para una cosa o para la otra. Y lo importante es saber trabajar con ambas y con lo que necesites, ¿no? En este caso creo que la luz natural será una buena elección, veremos a ver. En principio os he dicho que no vamos a trabajar con luz artificial, vamos a trabajar con luz natural casi seguro, pero vamos a hacer este rincón de las mesas y las últimas mesas están un poquito en sombra. Por si acaso, como están un poquito en sombra, nos dejaremos preparados el Profoto A2. Como veis he puesto el flash para rellenar un poquito estas mesas y lo que he hecho ahora es un primer disparo en TTL para ver simplemente un poquito lo que nos falta de luz. Una de las cosas que es una maravilla de Profoto, ya os lo explicaré en el vídeo que vamos a hacer, es su TTL. Es simplemente magia, ciencia ficción. De hecho, lo voy a dejar en TTL todo el rato, seguramente, porque la luz exterior, la luz natural, es una maravilla. Está muy bien siempre, lo hemos dicho muchas veces, pero tiene un problema y es que nos va cambiando continuamente. Pasan nubes, ¿qué problema tenemos? Que si yo lo paso ahora manual, estamos trabajando sobre una medición X con una luz ambiente también que tenemos, porque la luz de flash va a ser un rellenito y ese relleno puede ser más o menos en función de la luz ambiente. Por lo tanto, lo dejamos en TTL y nos aseguramos que el suelo, el suelo, vaya compensando si necesita más o menos luz. Todavía no han llegado los modelos, estamos esperando y lo que he hecho simplemente es hacer unas pruebas de luz, porque lo que quiero es trabajar con poca profundidad de campo. Por lo tanto, tengo claro que voy a trabajar con un diafragma de 1.2, entre 1.2 y 2.0. Para eso tengo el 45, el 25 y el 17, que son equivalentes a un 35, un 50 y un 90 milímetros. Puede ser que cambie seguramente entre el 50 milímetros y el 90, o sea, el 45 y el 25, en función de lo que quiera captar, si quiero captar a más modelos, trabajaré con el 25, si quiero detalles, trabajaré con el 45. Estamos hablando en ZUICOM, micro 4 tercios, tenemos que hacer la conversión por dos en full frame. Perdón, antes de que pidáis, sois los que vais a hacer fotos, ¿verdad? Sí, sí, hay más. Yo soy Rubén, aquí tenemos a Monce, encantado. Y os explico, os iremos dando instrucciones, ahora mismo, esto que estáis haciendo, podemos hacer una foto de esto, porque... Claro, les estás pidiendo, tomando nota, ¿no? Vamos a hacer fotos. Yo os explico, importantísimo, importantísimo, que nadie miréis nunca cámara. No estamos, ni a mí, ni a Monce, a ninguna de las dos cámaras, esto es foto y esto es vídeo, a ninguna de las dos. Y sobre todo, mucha sonrisa, mucha sonrisa. Yo os iré haciendo fotos, vamos trabajando poquito a poco. Sí, exacto. Si hay algo que quiero, os lo pediré. Si os te digo, aguanta aquí, aguanta aquí, quédate quieto, pues un momentito y ya está. Os iré diciendo, ¿ok? Ahora lo único que vamos a hacer es que os voy a... Vais a hacer como que estuvierais mirando la carta, por lo tanto, cogemos más cartas. Exacto. Y no miréis más a cámara. Es el que... Vale. Ahora hacemos una cosa, mirar a carta y sobre todo ponerme algún dedo, alguna mano, conforme... Ostras, mira, me está gustando esto, me está gustando... Vale, escuchando. Ahí está. Ahí está. Aguántame el dedo ahí, porfa. Sí, es verdad. Obvio. Hostia, no me has traído otra camiseta, ¿no? No tienes otra. Nadie tiene otra camiseta para él. Bien, ya están llegando, como estáis viendo, les hemos dado las primeras instrucciones. Ya acabo de cambiar la óptica. Hemos puesto un 25 milímetros, que es equivalente a un 50, porque van a ser al final 6. Con un 45 tengo solo detalles porque me tengo que alejar mucho. Entonces, con este 50 captaré más. Estamos trabajando, como os he dicho, utilizando la luz principal, que es la luz natural, que nos entra enorme por la ventana, y de relleno en TTL este Optaclick 2.7, equivalente a un octa de 80 con el Profoto A2. Toma rota desde aquí. Quieto, aguántame ahí. Perdónalo, ¿puedes mirar un momento a él y sonreír? Como que le estás pidiendo algo y estás sonriendo así. No, no, tú no, ¿así tal cual? Pero carne no venga. ¿Te has tocado desde el momento? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. El esquema de luz lo tenemos ya bastante claro, ¿eh? Voy a traer, como os he dicho, luz natural y rellenito con Profoto en TTL. No hay más historia. Si necesito que me rellene más o menos, lo hago a través del Profoto, del disparador, del A-Remote, compensando la exposición del TTL. ¿Te llamas? Cristian, mira para los pequeños ahora. Con ganas. Ahí, con ganas de guau. Con ganas de guau. Dejad, funciona la Carla, eso. Funciona la Carla, eso. Eso. El flash, tenerlo en esta posición, nos va a ideal para cuando tengo que hacer contraluces. Pensad que si tuviera que hacer, lo que estoy haciendo ahora es un bracketing con el flash. Si no tengo el flash encendido, fijaros que recto tengo la ventana. Estoy en total contraluz. ¿Qué problema tengo? Que si expongo para la ventana, ellos quedan totalmente en sombra. Y si expongo para ellos, la ventana, lo que hay fuera, queda reventado de luz y no se ve absolutamente nada. Con esta posición del flash, cubro perfectamente el contraluz. De manera que sigo teniendo el detalle por la parte de fuera y tengo también el detalle de ellos con el flash. Un segundo, un segundito. Un segundo, un segundito. Exacto, vosotros lo miráis a él, está llegando la burger, qué hambre, qué maravilla. Vale, perfecto, listo, lo tenemos. ¿Vas a hacer lo mismo? Pégale un buen, pégale más fuerte que él, que él la ha pegado como sin energía. Perfecto, sonrisa sobre todo, sonreímos, sonreímos, ahí está, eso, eso es, perfecto. Ahí está, ahora la puedes mirar a ella. No, no, no comas, no comas, no comas, Martín, Martín, no comas. Aguanta. Quieta ahí. Vale, perfecto. Seguir como si yo no estuviera. Perfecto, genial. Bien. Ahora voy a acercarme más, vamos a hacer más planos de cerca. Ahí estamos, perfecto, sonreímos. Ahí está, perfecto, esas caras son geniales. Bien. Y si ya le pegas un bocado, será tremendo. Bien. Gracias, Olga, lo tenemos. Voluntario, obligado, con una de ellas dos o contigo, me da igual, para ir al columpio dos. Os agarráis uno de cada lado. No quiero nada serio, no quiero nada forzado, no me miréis demasiado a cámara y vais cambiando. Pero os intentáis colgar uno de cada lado, luego os cogéis, os... Bueno, bueno, a ver, a ver, no os vengáis arriba y la liéis. Y acordaros que esto no es para liarla, que... Vale, que no os vengáis arriba. La mano, como si te la fueras a comer, o pinchas, exacto, y la mantienes así, la mantienes arriba y hablas con ella. Y tú igual, como si el robo este te lo fueras a comer y me dices... Y te dice algo en la ala... Y te vas riendo, ¿sí? Lo tenemos, chicos. Bueno, pues, gente, ya hemos acabado la sesión. Perdonad que meta las cosas aquí en el coche, que pesa un poquito. No sé si Monce lo ha grabado. No sé si lo ha grabado. Yo creo que no. Pero le he pegado una hostia. Al Profoto A2... Digo, lo he reventado. Lo he reventado. Pues os garantizo que he pensado que lo había reventado. ¿Cómo ha sido esta hostia? Porque ha sido culpa mía, creo. O no sé si ha sido de alguien. Ya no me acuerdo, porque ha habido un momento un poco de estrés. He sido yo, ¿verdad? Me dice Monce que ha sido yo. Vale, pues he sido yo. Le he pegado una hostia al pie de estudio. Y el pie de estudio ha picado contra una silla y ha hecho que el flash saliera a tomar por culo. Pero a tomar por culo se ha pegado una hostia en que digo, lo ha reventado encima. Tenía el pie de estudio lo más arriba posible. Lo tenía súper alto. Al tenerlo súper alto y pegarle con esa brusquedad que le he pegado, ha saltado, pero a la mierda. Estaba convencido que se había reventado. Y lo he mirado y esperaros que os lo enseñe. Solamente se ha hecho, no sé si lo podéis ver, solamente se ha hecho esta rebabita de aquí. Esto de aquí es lo único que se ha hecho. No se ha hecho nada más, el resto nada más. Yo creo que al ser el acolchado este, al tener el acolchado, yo estoy convencido que a esta distancia y con esta energía y esta fuerza que se me ha caído, si hubiera sido un Godox, que es plástico, se hubiera ido todo a tomar por culo. Pues nada, gente, ya hemos acabado la sesión, como habéis visto, una sesión en la que hemos hecho un poquito de fotografía de detalle. No habéis visto la fotografía de detalle porque lo he hecho con esta cámara que estábamos grabando vídeo. Hemos hecho con esta gente que ha venido, que no son modelos, ni mucho menos, son amiguetes de los camareros. Había un par de camareros, creo tres, y después unos amiguetes de ellos. Es complicado, cuando no son modelos y tal, cuesta mucho, nunca lo habían hecho esto. Había una chica que era muy jovencita, que sí que ha hecho algunas cositas y realmente se nota. Se nota porque no había que decirle nada prácticamente y ya te va posando de una manera mucho más natural. Pero en definitiva, todo muy bien, genial. Supongo que os habré pasado algunas fotos o si no os lo pasaré ahora al final del vídeo, no lo sé. Pero lo dicho, que miles de miles de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. ¡Hasta luego! ¡Gracias!